Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Vivimos en tiempos de cambio y de vez en cuando es necesario tomar decisiones, hacelo sin miedo y soltá el control. Tiempos de Coaching, una nueva forma de vivir tu realidad. Mientras camino mis calles, me llevaré. Auspicia este programa. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos con 150 años de tradición en innovación farmacéutica. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos nuestros teleoyentes acá en Radio Conexión Abierta. Estamos haciendo un nuevo programa de Tiempos de Coaching. Ya estamos en la segunda temporada, así que muy contentos de estar acá con ustedes, que están del otro lado, en un contexto político y social complejo acá en Argentina. Pero siempre tratando de sumar algún aporte para que, para lo que se dice como la diaria, la vida diaria sea más llevadera y que podamos enfocar en lo que depende de nosotros. Como siempre agradecerle acá a Brian Pereira, que nos está operando, con toda la energía que siempre le mete y su capacidad, y a las autoridades de la radio acá de la UAI. Les cuento que nuestras vías de comunicación, como ustedes saben, son en Instagram, estamos en arroba tiempos de coaching, y en Twitter, arroba tiempos coaching. Y como ustedes saben, yo soy un ferviente consumidor de lo que pasa en la actualidad argentina, y el tema que nos está a todos movilizando, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con lo que es, como la semana ya anterior, la suba del dólar y todo lo que genera esa suba del dólar, el dólar blue, el dólar denominado blue, que ya cerró a 4.95 hoy. Y me quise detener en algo que dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, que habló sobre cómo afectaba la corrida bancaria, lo que tiene que ver con los rumores, los falsos informes y las amenazas. Y ahí es donde más me quiero fijar, sobre todo, en lo que tiene que ver con los rumores y cómo el coaching, de alguna manera, el coaching ontológico, esta disciplina que se enfoca en el desarrollo personal y profesional de las personas, mediante justamente las conversaciones poderosas que permiten generar aprendizajes y transformaciones en lo que tiene que ver con nuestra forma de ser y de actuar, cómo el coaching ontológico puede trabajar en lo que tiene que ver con los rumores. Los rumores en organizaciones, tanto en el clima interno como en la diaria nuestra, en la sociedad en general, eso suele tener un gran impacto, fundamentalmente porque lo que generan es esto de miedo, la incertidumbre, la desconfianza, y claramente eso afecta lo que nosotros denominamos como bienestar emocional y mental. La pregunta es claramente cómo puede ayudar el coaching ontológico en el manejo de rumores y claramente al enfocarnos desde el coaching ontológico en lo que es el diálogo, en la reflexión profunda, claramente en las personas lo que va a generar es una mayor claridad mental y emocional y esa mayor claridad mental y emocional que vamos generando con los clientes y con los que nos acompañan hacen que a la hora de afrontar a los rumores toda esa discusión mental interna que tenemos con ellos sea mucho menos conflictiva y mucho más efectiva en esa conversación. El coaching también puede aportar mucho en lo que tiene que ver con lo que son las comunicaciones efectivas, habilidades para eso. De alguna manera al desarrollar esa comunidad efectiva, esa comunicación efectiva, lo vamos a enfrentar a los rumores de manera más fácil, vamos a evitar que haya la propagación de lo que son las informaciones falsas y al mismo tiempo al tener mayor autoestima, mayor autoconfianza, cualquier persona que reciba un rumor sobre que se viene la hecatombe total en el país, no quiero decir que no suceda esto, o sobre todo también en un ámbito interno, las personas se van a mantener más firmes y van a lograr no ser afectados de manera lineal por ellos. Entonces, como siempre decimos, esta disciplina tiene mucho para aportar en todo lo que tiene que ver con estas estrategias que tienen que ver con el lenguaje, con el uso de las palabras. Así que, bueno, dicho esto, les quiero compartir ahora un audio, vamos a escuchar en breve, que tiene que ver con lo que Sócrates, lo que se conoce como los tres filtros de Sócrates, Así que, cuando ahí me indiquen que estamos para meterle, vamos a escuchar a los tres filtros de Sócrates de la mano de un coach español, nos metemos en un tema musical y ya después vamos con nuestra primera entrevistada. Cuentan que en la antigua Grecia, un discípulo de Sócrates llegó un día preocupado a la casa del filósofo. Maestro, quiero contarte algo sobre un amigo tuyo. Sócrates lo interrumpió de inmediato. Espera, antes de que me hable sobre mi amigo, lo que me vas a decir debe pasar el examen del triple filtro. ¿El triple filtro? Preguntó el discípulo sin saber de qué le hablaba. Sí, respondió Sócrates. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que me vas a contar es verdad? ¿Se lo oí decir a unos vecinos? Entonces, no sabes si es cierto o no, le insistió el filósofo. El discípulo tuvo que admitir que no. ¿Y es algo bueno lo que me vas a decir de mi amigo? Al contrario, es negativo y no te va a gustar, le dijo el discípulo. Entonces, ¿deseas decirme algo malo sobre él y además no estás seguro de que sea cierto? Le replicó Sócrates. El discípulo no supo qué responder. Y por último, ¿me va a servir de algo lo que tienes que decirme? El discípulo dudó, pero al final reconoció que, saberlo o no, en realidad no iba a resultar útil a Sócrates. Entonces, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, ni útil, ¿para qué querrías saberlo? Concluyó el filósofo. Sócrates, considerado el padre de la filosofía, creía que nuestras palabras, pensamientos y acciones debían estar custodiados por conceptos como la verdad, la bondad y la utilidad. Y las preguntas que le hizo a su discípulo son las que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros en nuestra comunicación. Y me acuerdo mi nombre, ajá. Muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá. Poco me interesa aquí, bajo el sol, aquí. Hace tanto calor, no me saques de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo, no quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. Nada del medio está buena, ajá. Yo me siento muy bien también, apacible vereda, ajá. La vida se renueva aquí, el sol, aquí. Hace tanto calor, no me saques de aquí, bajo el sol, aquí. Escribinos a nuestra línea de WhatsApp, 11-62-97-7079. Quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. Hace tanto calor, no me saques de aquí, bajo el sol, aquí. Hace tanto calor, no me saques de aquí, bajo el sol, aquí. Muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá. Hace tanto calor, no me saques de aquí, bajo el sol, aquí. Muy tranquilo, no quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. Así es el calor. No me saques de aquí, bajo el sol, aquí. Estoy demasiado tranquilo, aquí. Y quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. Señores, aquí estamos, 18 y 11, en una tarde rara, por decirlo de una manera. Era medio nublada, como digo, calurosa. Aquí estamos haciendo tiempos de coaching. Pasaba ahí Andrés Calamar o los abuelos de la nada con así es el calor. Y escuchábamos el testimonio de la anécdota de los tres filtros de Sócrates, ahí para todos nuestros teleoyentes, como decimos. Y como siempre, vamos a ir a nuestra primera entrevista tele radial, aquí en Conexión Abierta. Tenemos, es la primera vez que vamos a hacer una entrevista a dos personas juntas. Siempre hacemos un mano a mano. Y tengo el gusto de tener acá conectadas a Valeria Acánfora, que ella es ingeniera industrial, coach ontológica y organizacional, especialista en gestión de proyectos y community manager. Y también a Eugenia Noto, que ella es coach organizacional, vocacional, diseñadora gráfica y especialista en marketing digital y gestión de redes. Así que ahí las tenemos a las dos. Las saludo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Ahí saludo duplicado. Vamos a ir viendo cómo hacemos para preguntarles de a una. Así que la primera pregunta que les hago es algo que hacemos habitualmente acá con todos nuestros teleinvitados, porque acá tenemos teleoyentes, es arranquemos primero con quiénes son, sería en este caso, porque es plural, Eugenia y Valeria. Bueno, como dijiste vos, con esa presentación, eso es más o menos lo que resume todo lo que somos. Somos dos amantes del coaching y juntas diseñamos un espacio, estamos con un proyecto que es básicamente bien enfocado a lo que son los coaches que se reciben. Y eso, la verdad que creo que si nos tenemos que definir, somos dos apasionadas del coaching. Muy bien, muy bien. Y más allá de sus apasionadas del coaching, en su vida no profesional, ¿quiénes son ustedes? Bueno, les cuento yo un poquito. En realidad, bueno, yo hace ya mucho tiempo que trabajo en lo mío, que es la ingeniería. Muchos me dicen, bueno, la ingeniería de día y coach de noche. Este proyecto de EMBA surge de la mano de Euge, nos conocimos ya hace un tiempo largo. También, sí, el coaching nos une. Y bueno, lo que empezamos a detectar de a poco fue que a medida que nos recibe la certificación de coaches profesionales, muchos estamos como queriéndonos dedicar de lleno a esto y no tenemos las herramientas suficientes como para empezar a vender nuestros servicios, ¿no? Para instalarnos en esta hermosa profesión. Entonces, bueno, EMBA surge de la mano de esto, ¿no? De empezar a dar a estos coaches que recién se reciben las herramientas necesarias para, de alguna manera, desarrollar su marca personal y instalarse, sobre todo en el... Ahí tenemos un problema en la comunicación que se entrecorta. No sé si estás, Eugenia. Bueno, ahí tenemos un problema en la conexión. Bueno, estábamos escuchando a Eugenia y a Valeria que tienen este proyecto para difundir, de alguna manera, la disciplina del coaching, sobre todo para los coaches. Para los coaches que, que generalmente, cuando terminan de recibirse y cuando no saben para qué lado ir, que es un problema realmente, porque la semana pasada, no sé si se acuerdan, que nos decía Fernando Girasol, justamente, que solamente el 7%, según una encuesta de la ICF, de la International Coaching Federation, solamente el 7% de los coaches se dedican justamente a lo que tiene que ver con el coaching. Y, bueno, esto es una herramienta que ellas están proponiendo para poder trabajar, para poder llevar adelante esta disciplina. Una, seguramente nos van a poder contar ahora cuando tengamos nuevamente la conexión recuperada. Y, mientras tanto, los invitamos a ir a escuchar un poco de música en esto que es Conexión Abierta y Tiempo de Coaching. ¡Gracias! 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 Aquí estamos, 18 y 19, ahí arreglando algunos inconvenientes técnicos, como suelen pasar. Siempre hay una primera vez, pero creo que ya ahí las tengo en línea nuevamente a Eugenia y a Valeria. ¿Están por ahí? Estamos. Ahí las veo, ahí las veo a las dos. Bueno, estas cosas nunca pasan, siempre hay una primera vez y hay que, hay flexibilidad. Bueno, ahí voy a ir preguntándoles por nombre, así es más fácil. Eugenia, contame un poco cómo es que pueden ayudar a los coaches recién recibidos. Que yo les decía a nuestros teleoyentes que, según una encuesta de la ICF, nos contaba el otro día Fernando Girasol de Press Coaching, solo el 7% de todos los coaches recibidos pueden lograr vivir del coaching. Así que, contame cómo los pueden ayudar ustedes. A ver, primero, respondiendo esto que decís, creo que es algo que estadísticamente creo que va acompañado de esto que decís que te compartieron. Creo que hay mucho temor, ¿no? De, bueno, hay, de cómo largarse a tener esos clientes. Y hoy en día que nos movemos tanto con las redes y son parte de nosotros, por así decirlo, creo que es una gran herramienta para esto, para mostrarse, ¿no? Llega, a ver, tenemos, tengo varios clientes que su gran pregunta es esta. Bueno, me certifique, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo tengo gente? ¿Cómo voy con esos primeros clientes? Y creo que las redes dan esa visibilidad que buscan, ¿no? Nosotros tenemos enfocados en lo que es esto. Bueno, enseñarles, hay muchas personas que, a ver si para la mayoría de nosotros es algo cotidiano el uso de redes, para otras no, y es apuntar a esos, a los que están no tan familiarizados con este mundo, o con el mundo digital, de poder acompañarlos a crear su marca, a venderse como un producto, porque al fin y al cabo ellos van a ser su herramienta de trabajo, cómo potenciar esto, ¿no? Entonces, estamos, creo que, enfocadas en lo que es esto, cómo ayudar a buscar ese diferencial que haga atractivo, porque también el gran miedo que suelo escuchar, que solemos escuchar con Val, es esto, hay un montón de coaches que voy a aportar yo, y es esto, que cada persona que llegue a nosotras encuentre su diferencial y qué aporta al mundo diferente, ¿no? Está bueno esto que señalás del diferencial. Y contame un poco, Valeria, a ver cómo sería el paso a paso de, justamente, de esta sensación que tenemos muchos o que tienen muchos de los coaches recibidos, de, hay un montón de coaches, y por dónde me diferencio. Y en realidad, nuestro primer paso que siempre sugerimos es, de alguna manera, empezar a identificar nuestras fortalezas como profesionales, ¿no? Y cuando digo fortalezas, también es tomar la decisión a qué nos queremos dedicar. El mundo del coaching es muy amplio, el coaching hoy ha abarcado, por suerte, muchos ámbitos de trabajo, muchas especialidades, Entonces, creemos que lo más importante es que cada uno de nosotros como profesionales se sienta identificado en un determinado público, en un determinado nicho, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero trabajar para las organizaciones, yo quiero trabajar dando sesiones de coaching personal o laboral o cualquiera fuese la especialidad. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es eso, es dónde queremos apuntar. ¿Por qué? Porque como bien vos decís, hay mucha oferta. Entonces, si nosotros queremos abarcar un gran mercado, no vamos a poder llegar a todo ese mercado. Entonces, la realidad, primero, es decir, bueno, ¿a dónde quiero apuntar? Porque en función de eso, como profesional, empiezas a desarrollar un estilo, una marca personal, un nicho al que apuntar, una red específica a la cual apuntar, ¿no? Sabemos que nuestro público, para aprender nuestro servicio, no está en todos los lugares en simultáneo, ¿no? Si apuntamos a la organización, probablemente tengamos que dirigirnos, no sé, en redes más especializadas a lo ejecutivo, como puede ser LinkedIn, o si vamos a algo más masivo en un rango etario específico, podemos ir a Instagram o a Facebook. Por eso, el primer paso es definir nuestras fortalezas y nuestro objetivo, nuestro público objetivo. Y eso parece casi una novedad, pero muchos de nosotros en una etapa incipiente en la cual habíamos recibido nuestra certificación, no supimos qué hacer, ¿no? Decía, bueno, ¿por dónde arranco? Entonces, de alguna manera, ordenarnos en ese sentido, decir, ¿qué es lo que queremos? Porque no todos queremos lo mismo. A pesar de que terminamos todos con la certificación, que es la misma, que es la de coach profesional, es importante encontrar aquellos lugares donde nosotros también nos sentimos a gusto. Eso es fundamental, porque solo desde ese lugar entregamos nuestro verdadero potencial como profesionales. ¿Cómo es ese primer encuentro con ustedes? ¿Cómo ustedes les van diciendo qué redes les conviene trabajar o directamente como un plan más integral? Va enfocado en cada cliente. Sí, nada, o sea, es bien detallado atrás de la persona, no es que es algo, a ver, digamos, algo empaquetado y vendido masivamente, sino especializarnos o enfocar en las necesidades de cada persona que caiga a nosotros, ¿no? Cada coach que llegue a nosotros. Nada, sí, es esto, es primero enfocarnos en esto que compartía Val, en para qué y a qué nicho quieren llegar, ¿no? ¿Cuál va a ser su público? Y sí, ser puntuales en esto de que sean lo más creativos y, ¿cómo se puede llamar? Sí, creativos posibles, que no copien. Claro. A ver, creo que la creatividad todos la tenemos nada más que hay que potenciarla, ¿no? Entonces, encontrar cada uno que encuentre con ese lado que, bueno, le haga disparar esa creatividad y sin compararse, a ver, cada proceso es distinto, ¿no? Entonces nosotros arrancando desde cero con nuestra marca personal, todos somos distintos y todos tenemos algo distinto que ofrecer. Es, más que nada, eso. Claro. Cada persona que llegue va a tener algo distinto que la otra. ¿Ahí el público de ustedes es solamente coaches o trabajan también para otros clientes? Sí. También estamos en la parte de emprendedores en general, ¿no? Por esto que decía Euge antes, lo primero que hacemos con un potencial cliente es acompañarnos desde qué lugar. Primero, vencer las propias resistencias. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo me vendo en las redes? No me gusta hacer videos, no me gusta hacer vivos. Entonces, ¿cómo vendo mi producto? Es difícil de vender. En el caso de los servicios, como el coaching, donde uno es su propio producto, tiene cierta complejidad. Entonces, lo primero que hacemos es al emprendedor en general, es acompañarlo a vencer sus propias resistencias. Porque solo ahí aparece todo este lado creativo que tratamos de potenciar y ayudar a que el otro potencie a la hora de instalarse en las redes. Entonces, primero es como que tratamos de acompañarlo desde ese lugar al cliente. A vencer esas resistencias que aparecen. Y una vez que vencemos esas resistencias, acompañándolo, ahí aparecen las verdaderas fortalezas. Hay gente que dice, yo me siento cómodo detrás de la cámara. No pretendan de mí un vivo, un video conmigo hablando. Entonces, en función a eso, se va trabajando y acompañándolo. Pero desde una mirada más integral. No solamente trabajando con coach profesional, sino con todo aquel que quiera fomentar y desarrollar un emprendimiento. Así que no, digamos, los clientes son bastante variados. Pero el enfoque es prácticamente el mismo, ¿no? Primero identificar a dónde queremos apuntar, cuáles son las fortalezas, el rango etario en el que la persona se va a desarrollar, el tipo de producto. Es un trabajo integral. No vendemos paquetes cerrados. No es que venís a nosotros y tomamos un IG y fluye. No. Es bastante personalizado. Está bueno eso que marcás. Me quedan un par de minutos todavía y quiero entender, para que nuestros teleoyentes que están del otro lado lo puedan también comprender, es la dinámica de trabajo es como sesiones de coaching o es que ustedes tienen una reunión, arman como una propuesta determinada. ¿Qué incluye en el trabajo de ustedes? Mira, nosotros lo que tenemos planteado ahora, si bien acompañamos a emprendedores y a coaches en forma personalizada, también enfocamos a lo que es talleres, ¿no? De ocho clases donde a lo largo del proceso, esa persona, ese coach, ese emprendedor, pueda, durante estos dos meses, desarrollar su marca personal y sus redes con el acompañamiento de nosotras, ¿sí? Y ver el antes y el después. Bueno, así arranqué y terminó de esta forma. Creo que es algo práctico para hacer y acompañada de nosotras dos que estamos formadas para eso y especializadas en esto. Es más dinámico, ¿sí? Que vengan y demos una sesión, que también lo hacemos, que acompañamos a emprendedores, no solamente en el manejo de redes, sino en, bueno, varios problemas que atraviesan o cómo venderme o, bueno, tal, quiero tal resultado, cómo poder hacerlo, bueno, lo que es más bien desde el lado del coaching, pero no nos enfocamos solamente a dar sesiones de coaching. Está bueno. De hecho... Sí, perdón, decime. Claro. No, no, que de hecho el proceso empieza con un taller y después el servicio adicional que nosotros podamos dar como especialistas en distintos temas surge sobre la base de ir acompañándolo a transitar ese camino. Y no, y hay muchas personas que transitan eso con un taller y, nada, después empiezan a desarrollar su propia marca. Otras personas recurren a sesiones o incluso al servicio de community manager, ¿no? De Ugeo Mío. Ella también es especialista en la parte de diseño. O sea, el servicio es bien integral. Está bueno. Pero bueno, eso ya queda a criterio del tipo de acompañamiento que decida cada uno. Está bueno, está bueno. Ahí a mí por lo menos me quedó más claro con esto de la idea del taller y a partir de ahí van surgiendo oportunidades. Lo último les pido que les recuerden dónde las pueden contactar y ya ahí nos vamos despidiendo porque tengo que hablar ahora en un ratito con una coach de República Dominicana. Así que nos dejan las redes y así las pueden contactar. Dale, Fer. Ahora nos pueden encontrar en Instagram somos.emba, con B corta. Ok. Por ahora estamos ahí y estamos ampliando horizontes. Bueno, muchas gracias por haber participado de Tiempos de Coaching. Vamos a tratar de seguir novedades, propuestas. Pueden enviarme a mí y que pueda compartir acá con nuestros teleoyentes. Y bueno, muchas gracias por estar a ambas. Dale. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Éxitos. Ahí. Bueno, ahí se iba la gente de Enba. Somos Enba en Instagram. Así que, bueno, dos profesionales del mundo del coaching y de otras disciplinas que han armado esta empresa para poder ayudar a los coaches a ir construyendo su marca. Acá justo la semana pasada hablamos con Fernando Girasol de Press Coaching que hablaba un poco de esto, de la necesidad de que los coaches que puedan comunicar su propuesta de valor. Así que, bueno, acá encontramos a dos profesionales. Vamos a seguir un poquito de música y ya después nos vamos a meter en lo que es Coaching por el Mundo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Para que cambie tu vida, primero tenés que cambiar vos. Tiempos de coaching. ¡Gracias! 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 Aquí estamos, seguimos en tiempos de coaching Ahí pasaban nuestras dos especialistas En lo que tiene que ver con servicios Para que la gente del mundo del coaching Pueda comunicar su propuesta de valor Me acordaba de estos datos de la ICF Que nos compartía Fernando Arroba tiempos de coaching Ya saben, ahí nos pueden seguir Y se viene ahora En esta segunda entrevista que tenemos La posibilidad de esto que hemos nosotros Denominado en llamar Coaching por el mundo Y tengo la suerte de tener acá en línea A Carmelina Pegüero Ella es de República Dominicana Da servicios de coaching y mentoría Está especializada en lo que tiene que ver Temas de liderazgo, inteligencia y salario emocional También trabaja como mentora para coaches en formación Y hace más de 20 años Que tiene experiencia como consultora en gestión humana Tanto asesorando a empresas locales Ahí de República Dominicana Como multinacionales Así que la saludo Hola, ¿cómo andás Carmelina? Acá te saluda Fernando Rodeles De Tiempos de Coaching de Argentina Hola, hola Fernando Pues estoy muy bien Reciban todos un muy caluroso saludo Desde Santo Domingo, República Dominicana Gracias por la invitación Yo feliz de que podamos generar conversación acá hoy Sí, sí, yo también muy contento Esto, la verdad que es un espacio que nos permite difundir la disciplina Y nos da mucha alegría hablar con profesionales de todo el mundo Es algo que fue surgiendo a partir del año pasado Y bueno, aquí estamos contigo Te hago la pregunta al ser Que es la con la que arrancamos Y me gustaría saber quién es Carmelina Peguero Pues Carmelina es un amante del crecimiento y desarrollo de las personas Como parte muy especial del mundo Andaba buscando como un término así bien especial Pero creo que especial es lo más importante Me caracterizo o disfruto sentirme simplemente humana Tengo un cliente que me dice Tu frase me encanta Porque yo digo Soy una persona sencillamente feliz Eso soy Qué bueno, qué bueno Qué bueno poderlo decir ¿No? Sí La verdad que muy lindo Ahí estaba viendo tus redes sociales Tu página web Y me gustaría que le contaras a nuestros teleoyentes Porque acá tenemos teleoyentes ¿Qué es esto del salario emocional? Un tema que se ha convertido en tendencia Y que va aumentando en cuanto a la curiosidad que provoca el interés Salario emocional es todo pago que recibe un colaborador O retribución que recibe un colaborador Más allá de su salario económico Y no se trata solo de tener un listado de beneficios Sino que también incluye el generar bienestar Propiciar dentro de la organización condiciones Como para que la persona llegue a su estado de flujo Hablamos de un estado de flow Que se alcanza Cuando logramos poner nuestras capacidades y habilidades Al servicio de la organización A través de una tarea que Se corresponde en cuanto a dificultad Con lo que somos capaces de hacer Eso es salario emocional Claro Y hablabas de bienestar Y qué es lo que más se percibe como bienestar A la hora de hablar con clientes o con coachees Eso ha venido transformándose en el tiempo, Fernando Porque en algún otro momento hablábamos de estabilidad En las organizaciones como un elemento de bienestar Ese poder recibir una buena recompensa económica Sin embargo, hay un movimiento cada vez más intenso Hacia calidad de vida Siendo esta calidad interpretada como balance vida-trabajo Esa capacidad de trabajar De ganar para sostenerme y cubrir mis necesidades Pero también tener la oportunidad de disfrutar la vida E igual, el poder reconocer que hay una trayectoria de crecimiento No necesariamente de manera vertical Pero sí constante dentro de la organización Uno de los elementos que Sobre todo en las generaciones más jóvenes Resulta de alto valor Es ese reto constante Sentir que voy aprendiendo Que voy avanzando Porque cuando ese elemento no está Les escuchamos Decir que se aburren Y a partir de ese aburrimiento Pues entonces eligen moverse a otro lugar de trabajo Aunque tengan que perder quizás A algún beneficio que ya tenían por antigüedad en el lugar anterior Ya no se quedan atados a eso los jóvenes Son mucho más lanzados, atrevidos Carmelina, contame y contanos sobre todo ¿Cómo está el mercado del coaching ahí en Dominicana? Pues va en crecimiento Sobre todo en los últimos tres años Luego de la vuelta que nos dio la vida a todos a nivel mundial Pues se han abierto muchas oportunidades Porque se ha reconocido que si bien es cierto Que hay unos conocimientos técnicos indispensables A nivel organizacional Pero también cabe para coaching de vida Que nos permiten ser productivos Es mucho más Sostenible en el tiempo El trabajo que se hace desde el ser Desde esa persona En quien tengo que convertirme yo Para conseguir los resultados Que me propongo En ese sentido Pues en vista de que los conocimientos técnicos Son renovados continuamente Y eso es a lo que se ha hecho Desde hace tanto tiempo Pues en la parte también de competencias blandas O conductuales Ha tomado mucha presencia el coaching Te puedo comentar que En mi caso, por ejemplo Que bueno, leíste ahí Parte de mi trayectoria Cuando me presentabas Vengo con una experiencia interesante En cuanto a gestión humana Desde el rol de consultor Y siguen buscando Los servicios de consultoría Pero ya hay una presencia Importante en las organizaciones Con el coaching Por ese cambio observador Como hablamos Que se provoca A través de los procesos Y como eso se despliega En las organizaciones Ya estamos hablando De organizaciones con cultura De coaching Donde se presta atención A la posibilidad De escuchar con atención Esa escucha activa Que hablamos Si nos vamos a competencia ICF Que también escuché Que con las personas anteriores Estuviste conversando sobre esto Sobre ICF E igual El poder generar conversaciones Donde No solo se dan instrucciones Sino que se generan Muchas preguntas Y con eso se despierta La creatividad El sentido de compromiso Ese sentido de pertenencia Que queremos que los colaboradores Muestren Pues se da Producto de esta competencia En las organizaciones Y también Dentro de las competencias De coaching Tenemos el establecimiento De acuerdos Que debe estar presente igual Porque muchos De los conflictos O los ruidos internos Que se generan Provienen justo De que no se han establecido Acuerdos precisos Al iniciar alguna actividad Por ejemplo Por mencionarte Cosas puntuales Y ya respondiendo De manera más Específica A tu pregunta Pues sí Ha tenido un incremento Importante La industria del coaching En Dominicana Muy importante Hablamos de este crecimiento Vos Viste que en el coaching Lo tenés claro Hay como Diferentes Vertientes ¿No? El coaching ontológico Si bien Bueno En definitiva La esencia Creo que se comparte En todas las disciplinas O en todas las ramas Del coaching A tu criterio Ahí en En Dominicana ¿Cuál de estas disciplinas Crees que Que está más desarrollada? Mira Definitivamente Lo que está Ocurriendo A nivel local A través de las escuelas Que Tienen incluso Su credencial Sus programas Avalados por ICF La base Es el coaching ontológico Ese ser Como te decía Hace un momentito En el que me tengo Que convertir Para conseguir Lo que quiero Cuando nos Vamos a otras Modalidades Que igual Pueden resultar Muy efectivas No con todos Los clientes O coaches Nos podemos ir A profundidad A través De la indagación Del ser Porque no todos Estamos listos Quizás para eso Hay personas Que prefieren Más quedarse En la ejecución Igual Se consiguen Resultados Pero ¿Qué ocurre? Cuando no hay Un trabajo interior A la primera Oportunidad De un contratiempo O algo Que resulte De manera Inesperada Soltamos Lo que veníamos Construyendo Y regresamos A posición anterior Cuando empezamos A ver el mundo Desde otra perspectiva Al trabajar En nuestro ser Pues entonces Los resultados Son más sostenibles En el tiempo Eso es lo que Lo que me ha mostrado La experiencia Y tengo Tengo un poco De experiencia Para no resultar Verdad Como que soberbia No, no, no Estamos bien Veinte años Hay que Hay que contar La historia completa ¿No? Este Los años Que uno se ha dedicado A esto Y a la profesión Cuentan Y valen Siempre Y cuando Uno lo haya Podido llevar Adelante De manera Profesional Y ética Les cuento Entonces A nuestros Teleoyentes Estamos hablando Con Carmelina Pegüero Ella es coach Ejecutiva Y líder Estamos hablando Con una coach De República Dominicana En estos 10 tiempos De coaching Y coaching Por el mundo La pregunta Que me gustaría Hacerte Tiene que ver Con el acceso Al coaching Siempre Hablamos acá Con diferentes Colegas Sobre Si es caro Si es barato Si cualquier persona De a pie Puede acceder A una A una sesión De coaching Ahí en República Dominicana Yo te diría Que sí Fíjate Que sobre todo Voy a hacer Dos distinciones Fernando Voy a iniciar Conversando Del aspecto Organizacional Y por ejemplo En el servicio Que ofrezco Busco Que la organización O el líder A quien Acompañe Identifique Un indicador De gestión Que le permita Ver el retorno De su inversión A ver ¿Cómo sería eso? Bueno Como que Si tienes Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Real A compartirles una anécdota Yo estuve acompañando A una líder De una sucursal bancaria Y dentro de sus indicadores Al momento Había un tema De productividad Que tenía que ver Con la cantidad De préstamos Que estaban colocando Desde esa entidad Ella tenía Un tema De clima laboral O sea Había un Malestar En el ambiente De trabajo Que estaba impactando Ese indicador Y no se estaba Llegando al objetivo A través del proceso De coaching Ella se da cuenta O toma conciencia De cómo En su rol Como líder Impactaba El clima O el bienestar De sus colaboradores Con los cambios Que ella misma Planificó Y ejecutó Elevó el clima Y no solamente Alcanzaron La cantidad A colocar En préstamos Sino que superaron Creo que fue Un 18% En cuanto al número Que se habían Establecido de inicio Y eso significó Mucho dinero Cuando se dio eso Fernando Tú sabes lo que dije Yo debí haber Cobrado el porcentaje De ganancias Habría salido Genial para mí Para mis ingresos Eso por ese lado Pero respondiendo Desde el punto De vista Del coaching De vida Que es Para hacer Solo dos distinciones También Lo veo como una inversión Porque cuánto Cuánto le cuesta Emocionalmente Y en calidad De vida Un proceso De coaching A alguien Cuando Lo que viene Como recompensa O como logro Alcanzado Satisface Esa área Donde quizás Había cierta frustración Entonces Si vamos a trabajar En base A la calidad De vida Que la persona Puede alcanzar Yo creo que para eso Cualquier monto Es pequeño Claro Sí, sí Es muy Muy claro Con lo que Lo que estás Señalando Si vos tuvieras Que Que recomendarle A algún ciudadano De a pie Común ¿Qué le dirías De qué es el coaching Para explicárselo De manera Sencilla? Yo lo explico De una manera Muy, muy práctica Coaching Es un proceso De aprendizaje Donde se da Un movimiento De un punto A A un punto B Siendo el punto A La realidad De la persona Su estado actual Y el punto B Un estado deseado Una meta por lograr Lo que ocurre Entre esos dos puntos A eso Le llamamos coaching Y se realiza A través de una serie De conversaciones A las que llamamos Sesiones ¿Sí? Donde las intervenciones Del coach Están sustentadas En preguntas Y comentarios Que realiza Para provocar En su cliente Un aprendizaje Un cambio De perspectiva Una reflexión Que le permita Elegir distinto En cuanto a su actual Clarísimo Clarísimo Gracias Clarísimo Muy bueno Muy bueno Nos quedan unos minutos Tres, cuatro minutos Y me gustaría Que me cuentes ¿Qué tan difundida Está la disciplina Ahí en República Dominicana? Si es claro De qué se trata El coaching ¿Cómo ves Esa situación Que me lo plantean Muchos coaches Del mundo Como la necesidad De aclarar Y de explicar Bien la diferenciación Entre lo que es el coaching Con la psicoterapia Me gustaría Ver Que nos cuentes Cómo está la situación Del coaching Ahí en En República Dominicana? Acá Tenemos Dos instituciones Que se han dedicado De una manera Muy Precisa Y Constante Al desarrollo Del coaching Y a la comunicación Sobre lo que es A la sociedad En sentido general La primera De ellas El capítulo Lo dice EFE En República Dominicana Que a través De diferentes actividades Va comunicando En diferentes ámbitos Tanto En organizaciones Como abierto al público A través de webinars Lives Y masterclasses Entre otras actividades Que es el coaching Y también existe Una segunda entidad Que es la Asociación Dominicana De coaching Ado coaching Que realiza Actividades similares Y en algunos momentos Ha tenido Propuestas De coaching Gratuito Ven y prueba El coaching Una primera sesión Y experimente En piel De que estamos Hablando Y a partir de ahí Pues entonces Se va haciendo Una red cada vez Más grande Dominicana En cuanto a Esa difusión Del coaching Seguimos teniendo Los temas De Vamos a decir Que cierta Confusión Que no se distingue Tan claro A la primera Pero creo que Es algo que vamos Construyendo día a día Y queda bajo La responsabilidad De cada coach Al ofrecer Su servicio Tal cual ICF lo dispone En el código De ética Que tiene Explicar Cuáles son Las diferencias Entre una disciplina Y la otra Bueno De hecho Fernando Ha pasado Sobre todo En estos últimos años El tema De necesidad De terapia En los clientes A quienes vamos Acompañando Y se nos Entrena A los coaches Porque no todos Somos psicólogos A distinguir Algunas señales Y con Mucha Amabilidad Respeto Y hasta cariño Diría yo Derivarles A un profesional Que si les pueda Acompañar De manera efectiva Clarísimo Interesante Tu pregunta Si no Pero aparte Esto que vos decías Claramente El código De ética De la ICF Por eso Está bueno Tener programas Avalados Hablan justamente De esto De la derivación Así que Buenísimo Que lo Que lo estés Marcando Te tengo que despedir Para mi Ha sido un placer Enorme Hablar contigo Muchas gracias Contar Con tu presencia Acá Me gustaría Que antes de irnos Le dejes A nuestros Teleoyentes Bueno Donde te pueden Contactar Y así además Te sirve Para después Esta pieza Que se queda Grabada En lo que es El mundo De la Internet Para que vos puedas También usar esto Como una pieza Promocional Así que Dejanos tus redes Sociales Y bueno Y agradecerte Nuevamente Bien En todas las redes Aparezco con mi nombre Carmelina Peguero Así me pueden buscar No quise complicar Las cosas Muy buena estrategia De comunicación Voy a lo sencillo Y quiero cerrar Este momento Dándote las gracias Fernando Por la oportunidad De conversar Sobre un tema Que me apasiona Y también agradezco A quienes nos han estado Escuchando Feliz resto del día Para todos Gracias Igualmente Y ya seguimos En contacto Para otras Oportunidades Por favor Me encantará Bueno Un abrazo Gracias Fernando Bye bye Señores Ahí pasaba Carmelina Peguero Una profesional Con muchísima experiencia De República Dominicana También agradecerles A las personas Que permitieron Que yo me contactara Con ella Que seguramente También los vamos A entrevistar Más adelante Nos estamos yendo Siendo las 18 y 55 Vamos a ir entregando Puntualmente Esto fue Tiempos de Coaching Gracias a Brian Pereira Por la operación técnica Como todos los martes Y nos vemos la semana que viene Esperemos que todo Este un poco más tranquilo Aquí en Argentina Y si no Tratemos de enfocar En lo que depende de nosotros Que es lo único Que podemos resolver Nos vemos la semana que viene